en la seguridad que haya en el lugar establecido cuando se crean las iniciativas o cuando se crean las reglas del juego. Como decía Maurín Porras, las reglas fueron creadas y fueron ejecutadas como era. Ahora las quieren cambiar, porque no les convenía, pero lo único que hicieron es que quitaron media hora. O sea, sacaron media hora. Bueno, media hora para el cierre, pero una hora, o sea, ya a las dos y media no pueden vender licor. Sí, o sea, pero si tú pediste dos jarras de cerveza o dos jarras o una botella o dos botellas grandes antes de que pasara la hora, tú llegas hasta las tres y media de la mañana. O sea, donde existe la ley existe la trampa. Eso no, el que va a tomar quiere tomar. Y el camarero que quiere ganar su propina va a buscar la forma de poder llegar hasta las tres y media de la mañana. Así es. No estoy a favor de que no hayan tomado algún tipo de medida, pero que hubieran tomado una medida que realmente notara el cambio. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Wendy? Que eso no va a beneficiar ni va a perjudicar en absoluto. Lo único que están haciendo es perjudicando el negocio. Y eso, como el Cristi Fraga, el señor Piñeiro, la otra señora, la otra señora, la otra señora, no tienen un negocio que para poder abrir con estos riesgos tan grandes que tiene, el manejar alcohol, el manejar todo este tipo de negocio, no se dan cuenta que uno, para poder tener un negocio de este calibre, necesita pasar por una cantidad de regulaciones. Regulaciones como... Que no son fáciles. Que no son fáciles. Porque para que te den la licencia de alcohol, no es que tú llegas y la solicitas ahí, y llega Marilín y ahí mismo le dan la licencia. No, señor. Estos son unos procesos que hay que pasar. O sea, los negocios tienen un proceso para poder ser confirmados. Que ayer lo hablábamos con los carritos de full truck. O sea, un carrito de full truck, tú compras un camioncito de esos, le pones una campana, le metes una cocinita por ahí por la parte de atrás, y te vas a la 87 a rentar un espacio de este parqueo, y ya te pones a tirar hot dogs, o te pones a tirar arepas malas o buenas, o lo que sea, pero las tiras ahí. En el dado caso de los negocios que están establecidos, que tienen regulaciones de parte del gobierno, a nivel estatal, a nivel condal, y a nivel de ciudad, nosotros los tenemos que respetar. Que haya habido un incidente donde desgraciadamente se pierde una vida una persona, esta persona creo que no tenía pistola, o sea, no estaba armado. Entonces, tenemos que modificar la ley para que esta persona que esté vigilante sea un oficial, un policía, que el lugar pague un policía realmente para que esté cuidando. No que de nuestro dinero de contribuyente pagárselo al lugar, no, 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 no. Sino que el lugar pague a una persona garantizada, que esté autorizada para poder eliminar a una persona que esté en un aspecto como el que estaba esto. Este muchacho, joven, estudiante, no tenía por qué pasar esta tragedia si esta persona está autorizada, garantizada, blindada con el armamento que debe tener para poder controlar a una persona que llega fuera del lugar. O sea, yo creo que no es parte del lugar. Está bien que pongan las reglas, pero cuando pongan las reglas del juego, acuérdense también que nosotros pagamos licencias, nosotros pagamos permiso, los dueños de negocio, nosotros pagamos todas las garantías para que pueda un negocio operar. Y yo te voy a decir una cosa, Wendy. Cuando un negocio de esta magnitud, cuando van a cerrar es cuando más venden. Cuando ya van al momento del cierre es cuando las personas quieren tomar, quieren divertirse. Yo creo que estos lugares, lo único que se debe de tener es un poquito más de protección, un poquito más de regulación de parte de la autoridad para decir, bueno, mira, ustedes tienen que poner a las 2 de la mañana en vez de un policía, tienen que haber dos policías que puedan controlar las personas que están ahí. Porque si no, vamos a tener un problema. Como decía, no sé si nos referíamos al mismo tema, es que las personas se tienen que ir a divertir a otro lugar y entonces se van más lejos del lugar de donde está mi hijo, que está a 15 minutos de mi casa, se tiene que ir hasta West Palm Beach o se tiene que ir a Fort Lauderdale o se tiene que ir a... Claro, porque a las 2 y media empieza la fiesta. A las 2 y media de la mañana es cuando empieza... Y entonces si yo estoy tomando una cerveza y empiezo a pedir dos y me voy tomando la mía más rápido. Claro, entonces ahí es el detalle de que las personas cuando tienen que salir es cuando más los negocios venden. Yo creo que no nos estamos poniendo en el zapato de la persona que nos está ayudando a que nuestra ciudad sea progreso. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo unas restricciones que es lo que hace como comerciante uno. Me voy... Mira dónde están los carritos estos que ahorita de los food trucks están en Medley. ¿Por qué están en Medley? Porque no hay control. Hay un descontrol. Entonces ahí en Medley no hay control de carrito de food truck. Entonces que van a meterse la cantidad. Entonces aquí en el Doral deberían de hacer que las restricciones no sean tan en contra de los que nosotros somos los contribuyentes. Yo te voy a decir algo, Wendy, y esto a fin de... de que no tiene nada que ver la emisora 1450 AM 101.9 FM. Ojalá que no me saquen del aire en este momento. Pero te voy a decir algo. Que los políticos cuando van a pedir el voto de las personas se ponen como pajaritos pidiendo comida. Y van a prometer a los lugares como Geneva Court, como Las Vistas 2, como Todas las 79, van de negocio en negocio diciéndole que van a hacer muchísimas cosas pero que le den su voto y que le den su voto y que se le den su voto. en las emisoras cuando vienen los anuncios pagados son que el cambio, que para acá, que para allá. Es pura falsedad. Porque cuando las personas se ubican en los lugares, en los puestos públicos, estas personas te ven como que si... si tú eres dueño de negocio te ven como que si tú eres un enemigo de ellos porque te aplican todo el peso de la ley. No te dan ninguna oportunidad para que tú puedas desarrollar tu negocio de manera correcta. Había una señora aquí al lado donde está el McDonald's en la 79 avenida que la señora tenía una cosa de ropa, ponía ropa y la señora dijo un comentario que había llegado una candidata al consejo de la ciudad del Doral a decirle de que no se preocupara, que ella le iba a ayudar y que ella necesitaba 36 camisas de screen, ¿cómo se dice eso? De transfer. Sí, camisas para pintarlas. Para pintarlas y le dijo que le iba a ayudar y esa señora como a los ocho meses en un comentario que vino acá a la imprenta donde nosotros me dijo esa mujer yo hoy llegué ahí porque no me estaban otorgando la licencia la licencia de renovarla y la saludé y me dijo ¿quién tú eres? No me acuerdo de ti y le había regalado 36 camisas entonces tú dices caballero por favor los están utilizando entonces yo siento que de verdad que cuando son políticos deben de tener la dignidad de respetar a todos los negocios que estamos en el Doral o a todos los negocios que estamos en Jailía o de todos los negocios yo tengo negocio en Jailía Wendy y yo quisiera decirte de que uno conociendo a todos a los políticos nosotros vamos por la vía correcta yo voy a hacer la fila desde cuando voy a renovar la licencia a mí me gusta ir en persona porque quiero ver la cantidad de filas que tienes que hacer oye yo voy a ir a Jailía cuando voy a pagar la licencia y te metes unas colas y ahí no te voltea ni a ver ni como se llamaba aquella que iba a ser concejal que perdió con la oh my god no me acuerdo la no la en Jailía la que perdió en esta última con la siempre se nos olvidó el nombre no 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 Mónica Pacheco es la que ganó pero la que compitió con Mónica Pacheco no me acuerdo como se llamaba esa pero es como se borran tanto porque no hacen nada por la comunidad y entonces cuando tú llegas ahí estás sentado y pasan por el frente tú sabes que nos tienen que a mí me tienen que conocer dentro de la parte de creo que sí porque es que llevo muchos años es más en la cafetería la he visto la miraba la hemos entrevistado hicimos hicimos en una vez hicimos un evento en Medley estuvimos trabajaba en el en el hipódromo ah bueno por ella Vivian Casales Vivian Casales no Vivian Casales Vivian Casales que perdió contra la la persona que después fue nombrada por el alcalde que fue nombrada por el alcalde pasa con una con una actitud frente a ti como que si como que si ellos son unos monstruos y nosotros somos unos microbios y eso no funciona de esa manera entonces tú los ves así y cuando tú dices bueno lamentablemente no voto en Jailia pero dices tú wow esa actitud es la que nosotros queremos de los políticos arrogante arrogante y entonces yo siento que y somos las personas que contribuimos a su salario que estamos al 100% imagínate cuántos fondos recogen de la gente de nosotros en Jailia y que nosotros somos una fuente también entonces yo creo que tanto ellos tienen respeto como nosotros debemos de tener un respeto lo mismo en el Doral lo mismo en Medley lo mismo en Jailia Gardens que yo creo que son personas que somos votantes pero a la vez somos contribuyentes a través de hacer un negocio tenemos una propiedad tenemos una casa entonces estas personas nos deben de tratar con mucho respeto no odiar a los negocios ¿cómo tú vas a creer que un negocio por tener una pequeña debilidad y no es debilidad por culpa de ellas es porque la autoridad tiene que ponerle las regulaciones correctas es decir mira sabes una cosa Giovanni Pereira tú en este en este lugar debes de tener mayor seguridad y a partir de que esto que te pasó vas a tener que tener desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana vas a tener que tener 3 policías ¿por qué? porque ahí puede suceder se necesita se necesita y es obligatorio que tú tengas 3 policías así como cuando tú eres el negocio que necesitas todo necesitas las licencias de term necesitas las licencias del condado necesitas tener la registración tener el seguro y no una persona que te revise varias inclusive Giovanni te quiero decir algo inclusive cuando hay evento comunitario a nosotros nos han exigido que por determinada persona contratemos un policía y y la música a cierta distancia mira en este último viaje que tuvimos me cayó un inspector y ahí estaba este maurín porra ahí estaba maurín porra cuando llegó la la y me dice sabes que todo está bien está dentro de los detalles pero yo quiero que le va y dice pero si estoy en un parqueo y es que no se escuchaba ni en la esquina entonces necesita bajarle un poco la música se la baja porque es parte de la seguridad claro de igual manera este tipo de negocios donde se maneja alcohol es decir bueno sucedió un incidente de este calibre y el seguro de esa compañía va a cerrar te voy a decir porque los pronósticos reservados porque la demanda que vienen arriba de ellos son tan grandes que no vale la pena ni continuar yo como negociante si a mí me vienen una demanda de ese calibre yo no puedo continuar en el negocio y si continúo en el negocio y aparte de eso tengo la ciudad en contra mía entonces mejor me voy mejor me voy del mercado lo correcto es que le pongan las garantías necesarias para que tú puedas cumplir no es lo mismo que te manden a cerrar más temprano a que te digan mira pon a dos policías pero con que tengan su chapeta que puedan tener la arma porque un policía una hora ¿cuánto es que cuesta? 140 100 dólares 100 y pico de pesos costaba ¿no? anteriormente 100 dólares ponte que cueste 150 que pongan dos lo que cueste lo que cueste eso va a depender del dueño del negocio si los quiere poner porque cuando yo pongo por ejemplo a mi term me sube la licencia me sube la inspección el fire el fire cuando me van a hacer la inspección de las campanas me van a hacer la inspección de los extinguidores que eso es a nivel más grande ¿no? ellos llegan y por ejemplo el año pasado me cobraron 1300 pesos este año me cobraron 1800 me subieron casi 500 dólares yo los 500 dólares cojo y los divido entre la cantidad de ventas que hay y eso se cobra de igual manera si a las 2 de la mañana le mandan a poner 3 policías a diario ellos tienen que incrementar el valor del alcohol subirlo para que la seguridad sea mayor no de reventar los negocios y hacerlo cerrar porque si no ¿a dónde vamos a llegar? definitivamente eso es una realidad Giovanni que